En línea con el resto de Galicia y España, según la encuesta de población activa, la provincia de Ourense acabó el segundo trimestre con la cifra más baja de desempleados desde 2008, volviendo, por tanto, a cifras que no se veían antes del estallido de la crisis económica, y está claro cuáles son los motores del empleo en Ourense. La provincia cerró junio con una tasa del 9,05% de parados, muy inferior al 11,4% del primer trimestre y al 10,84% registrado hace justo un año. En el último trimestre han descendido en 2.700 las personas sin empleo en Ourense y en el último año han caído en 2.400. En total hay 11.900 obrensanos que siguen buscando empleo. Desde 2008 no se registraba una cifra tan baja de desempleados. Sin ir más lejos, hace 10 años, en 2013, ese mismo segundo trimestre se había cerrado con 33.800 desempleados. Todo un abismo que pone en negro sobre blanco la recuperación laboral que vive la provincia. La cifra de ocupados que ha batido su récord histórico en España, al sobrepasar por primera vez la barrera de los 21 millones de trabajadores, no alcanza cifras máximas en la provincia, pero se ha disparado marcando la cifra más alta desde 2012. Cerró este trimestre con 119.800 ocupados, 6.600 más que en el trimestre anterior. Por sectores, los servicios, con la llegada del verano, tiran con fuerza del empleo. La industria y la agricultura también crecen. La última encuesta de la población activa, la EPA, ofrece un panorama laboral casi idílico, con cifras de paro desconocidas también en la provincia. Como suele ser costumbre, la hostelería y el resto del sector servicios son los que tiran del empleo, pero también los primeros que los mandan al paro cuando las cosas se tuercen. Es importante, de todas formas, reparar en algunas contradicciones a la luz de estos datos y los conocidos hace tan solo unas semanas. Se refieren a los umbrales de la pobreza, las dificultades para llegar a fin de mes y la cantidad de personas que buscan la beneficencia en las instituciones al uso. Eso nos puede llevar a pensar que el trabajador, aunque feliz por tener un empleo que le permita estar ocupado, no cobra lo suficiente como para vivir con dignidad o con cierta holgura, porque, como queda dicho, una cosa es trabajar y otra percibir lo suficiente y la EPA no siempre repara en ese tipo de conceptos. Se suele quedar en el trazo grueso, no en el ajuste fino. En todo caso, buenos resultados de paro y ocupación, claro, sin paliativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!